Café 90.7 FM, la emisora local con sintonía global y su programa Caminos de Historia presentan Un cafecito histórico con Octavio Suárez Un recordatorio de los hechos y curiosidades que hicieron memorable un día como el de hoy El cafecito de hoy es cortesía del colegio La Compañía de Jesús Escuela de Educación Inicial y Primaria que ya cumple 21 años, 21 añitos Preparando a las nuevas generaciones allá en la urbanización sur Siguiendo con lo nuestro, les cuento que un 2 de marzo del año 1931 O sea, hace 91 años, nace allá en Rusia este caballero Mikhail Gorbachev Les cuento mi gente que este señor es un político y líder reformista Que en el año 1985 fue nombrado secretario general del Partido Comunista Allá en la Unión Soviética Y en 1988 presidente del Soviet Supremo y máximo jefe del Estado Para los que no lo recuerdan, les cuento mis amigas y mis amigos Que la Unión Soviética o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS Es o fue un Estado Federal de Repúblicas Socialistas que existió hasta el año 1991 Se extendió su existencia por más de 69 años Y que agrupaba 15 países 15 países que se asociaron entre sí en una federación O sea, cada uno tenía sus propias leyes y su forma de gobierno hasta cierto punto Pero que en la práctica estaban todos, todos gobernados bajo la misma línea del Soviet Supremo Un ente gubernamental que ejercía el poder desde la ciudadela del Kremlin Allá en la ciudad de Moscú, en la propia Rusia Un país que era solo uno de los 15 que conformaban esta federación Pero que sin embargo era la sede de todo el poder ejecutivo Y en la mayor parte de los casos los que dirigían el poder militar de esta organización o de esta federación Les cuento mi gente que este caballero, Mikhail Gorbachev Inició una serie de reformas políticas y administrativas dentro de la Unión Soviética Que llevó a la disolución definitiva de esta última allá en el año 1991 Año a partir del cual pues los 15 países que conformaban esta federación Pues pasaron a ser repúblicas totalmente independientes Toda la herencia política administrativa de lo que era la antigua Unión Soviética Pues simplemente fue heredada por Moscú o la actual Rusia Les cuento mi gente, dada la situación política internacional que todos conocemos Y el terrible estado de guerra que ocurre allá en esta región Que tanto Rusia como Ucrania formaban parte de esta antigua federación de repúblicas socialistas Y ambos países obtuvieron su independencia después de la disolución de la Unión Soviética Disolución que se materializó por todos los esfuerzos realizados Tanto desde el punto de vista administrativo como político Por este señor Mikhail Gorbachev Nacido un día 2 de marzo del año 1931 O sea que el día de hoy cumple este caballero 91 años No ha fallecido todavía en este año 2022 Todavía sigue con vida y con cierto poder político allá en su amada Rusia Mikhail Gorbachev El gestor de la disolución de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas Y si se quiere pues el padre de la independencia de los países que la conformaron